¿A dónde te quieres girar? Vamos pues, todos vamos allá, con todo, con fin y a todo. ¿A dónde te tiraste yo? ¡Eh, ahí te tienes que tirar! ¡Hala! 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 ¡Cuidado! ¡Hala! 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 No tío, no se mueran. A ver, no se mueran, nadie se muera por favor. Mucha gente aquí ¡Ayuda, atrás mío! ¡Ayuda, atrás mío! ¡Ayuda, atrás mío! ¡Ayuda, atrás mío! mejor hay detrás entre por acá entre entre entra ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!